Te quiero conmigo, no te soltaré Eres mi amigo y tu luz veré En cualquier momento, en todo detalle, allí estarás Aún siempre fallando y lastimando, allí estarás Allí estarás, te quiero conmigo, no te soltaré Eres mi amigo y tu luz veré En cualquier momento, en todo detalle, allí estarás Aún siempre fallando y lastimando, allí estarás Te comienza a buscar Y ya no hay vuelta atrás Te comienza a buscar Y ya no hay vuelta atrás Te comienza a buscar Y ya no hay vuelta atrás Encontré la libertad Y hoy con alegría puedo cantar Te comienza a buscar Y ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás Encontré la libertad Y ya no hay vuelta atrás 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 Gracias.